A todos Alex, tu coach de vida y entrenador de fitness emocional ayudándote a lograr lo que quieres y despertar el sueño mucho más rápido en cualquier área aquí desde Viena, la capital de Austria en este momento estamos en lo que me han dicho es el palacio más importante de este país y uno de los monumentos más grandes y más atractivos también de este país de quien era este palacio la verdad no me acuerdo que pasó en este palacio que significado tiene este monumento la verdad no lo sé y la verdad no me interesa saberlo y el punto de este video es que no necesitas hacer las cosas por la misma razón que la mayoría de la gente las hace por ejemplo a mí cuando viajo lo que más me llama la atención no es los monumentos no es los atractivos turísticos no es el visitar cada lugar que viene en el mapa para mí lo más atractivo es el poder descubrir nuevas maneras de pensar el poder conectarme más conmigo el desconectarme del día a día el reflexionar, el pensar el tener mucha más claridad de qué es lo que quiero el crecer el practicar utilizar diferentes partes de mí que quizás no practico lo suficiente y la mayoría de la gente cuando viaja por ejemplo o cuando hace algo a veces siente la necesidad de saberlo todo y a mí se me hace demasiado pesado demasiado cansado tratar de entender por qué pasó cada cosa que pasó y podría hacerlo podría ahorita preguntar exactamente quién vivió aquí por qué qué fue lo que pasó cómo pasó etcétera, etcétera, etcétera y entre fechas y datos y diferentes cosas la verdad es que de la forma tradicional el pasado nunca me ha llamado tanto la atención no creo que sea tan importante lo que realmente me llama la atención es conocer a las personas en el lugar donde estoy es sentir el lugar es poder yo identificarme o diferentes partes de mí con el lugar en donde estoy o con las diferentes formas de ser de cada persona a mí eso me llama más la atención que conocer los detalles de los lugares turísticos ahora eso no quiere decir que no vaya a ir a esos lugares turísticos por suerte o simplemente o simplemente por causalidad vengo con alguien que es algo que le gusta hacer entonces nos podemos complementar y puedo yo aprender y puedo yo crecer y puedo yo simplemente disfrutar de algo que no me llama tanto la atención el punto de este video es encuentra tus razones por las cuales quieres hacer las cosas que tú quieres hacer no tienen que ser las mismas razones que otras personas usan encuentra tus razones por qué quieres viajar por qué quieres hacer lo que quieres hacer por qué quieres estar en esa relación por qué eres como eres porque si encuentras tus razones entonces vas a sentir y saber que vas a aprovechar cada momento mucho más no vas a estar tan preocupado por si te aprendiste o no toda la información o si estás haciendo todo de la forma adecuada vas a sentirte y vas a ser más libre haz las cosas por tus propias razones y todo lo que vivas todas las experiencias los diferentes momentos utilízalos por ejemplo yo estoy utilizando este palacio los diferentes monumentos y las diferentes cosas y los diferentes lugares que he visitado y que voy a visitar como herramientas para mi crecimiento para yo ser más de quien realmente quiero y puedo ser haz un día increíble comparte el video con alguien que sabes que le puede ayudar rockea y hablamos pronto con y 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 Gracias.